saludos formas de vida consciente continuando con la serie de retoque digital en esta ocasión suavizaremos la piel de una persona en una fotografía con ayuda de filtros de photoshop no olviden dar like suscribirse y activar para este vídeo utilizaremos el trabajo de los vídeos anteriores tanto el del retoque del acné como el del retoque del enrojecimiento si deseamos trabajar directamente desde este punto podemos arrastrar esta imagen y soltarla en el programa pero si decidimos trabajar con el proceso de todos los vídeos podemos hacer lo siguiente ya que teníamos nuestras capas de ajuste hechas vamos a dejar un respaldo de este trabajo selecciono mi capa de retoque y mis capas de ajuste con la tecla shift para que se puedan seleccionar todas ahora voy a duplicar esa selección control j vamos a combinar esas capas para tener una sola presiono control e y con el grupo de capas originales puedo presionar control g para hacerlas un grupo cambio el nombre puedo llamar la retoque inicial y la vamos a ocultar a esta la vamos a llamar filtro paso alto hecho eso seleccionamos esa capa que vendría a ser lo mismo que arrastrar este recurso y soltarlo directamente en photoshop y con esa capa seleccionada presionamos control j ahora vamos a dar clic derecho a esta nueva capa y utilizamos la opción convertir en objeto inteligente o convertir en smart object aparecerá un pequeño icono en la parte de abajo lo primero que haremos será poner un filtro de inversión control y nos aparecerá la opción de invertir esto para que directamente podamos ver el filtro de paso alto en el resultado ahora el siguiente paso es dirigirnos a la pestaña filtro o filter dar clic irnos a la opción others u otro y utilizar el filtro paso alto o high pass lo que hace este filtro es enfatizarnos algunos detalles de altas frecuencias en esta parte podemos ver en grande los detalles que estamos trabajando podemos mover el deslizador para tener distintos tipos de detalle por ahora lo voy a dejar en esta cifra cada imagen puede tener sus propios valores individuales todo depende del resultado que queramos obtener damos ok si es necesario más tarde podremos modificar esto debido a que nuestra capa es un objeto inteligente para poder modificar simplemente debemos dar doble clic en el nombre del filtro y se nos abrirá nuevamente con la opción invertir previamente puesta podemos hacer que el efecto de nuestro paso alto justamente funcione al revés ahora utilizaremos la información de detalles para fusionarla con la capa de abajo para ello seleccionamos nuestro filtro de paso alto nos dirigimos a esta parte y en lugar de normal podemos utilizar algún efecto de luz suave o soft light podemos jugar con los otros valores de mezcla de luz dependiendo de qué tan fuerte o con qué apariencia querramos el suavizado de la piel utilizaré el soft light o luz suave ya podemos notar una mejora en la textura de la piel pero como contraparte también observamos que algunos detalles se pierden principalmente cabellos cejas ojos labios etcétera también podemos ajustar el paso alto vamos a hacer un poco de zoom dando doble clic en esta parte y ver los diversos resultados que nos da según el cambio del radio podemos solizar o por el contrario podemos hacer que el filtro no sea tan fuerte utilizaré un valor de 4 en esta ocasión doy a ok ahora debemos solucionar el problema de la pérdida de detalles y esto lo haremos con una máscara si bien los filtros como tal pueden tener una máscara vamos a trabajar con una máscara en la capa en general para ello seleccionamos nuestra capa nos vamos a la opción de máscara y damos clic seleccionamos nuestra máscara presionamos control y para invertir la máscara y notamos como si esta capa no existiera sin embargo vamos a seleccionar la máscara presionar vela vial o dirigirnos a la herramienta pincel determinar el tamaño si queremos ver el radio utilizamos el bloqueo de mayúsculas del teclado y con alt clic derecho seleccionamos el tamaño y moviendo de arriba hacia abajo la suavidad ahora con color blanco procedo a pintar las partes donde quiero aplicar el suavizado debemos omitir aquellas partes donde tenemos mucho detalle podemos cambiar el tamaño del pincel y proseguir pintando y en determinado momento nos excedemos presionamos X para cambiar al color negro y procedemos a desenmascarar esa parte si deseamos ver la máscara presionamos alt clic sobre ella y acá podemos ver si es necesario mejoramos un poco esa máscara en esta parte una de las opciones que tenemos al seleccionar una máscara o darle doble clic es que nos aparecen sus propiedades y si deseamos podríamos desvanecer nuestra máscara para que se suavice un poco más también podemos incrementar la densidad de la máscara y para ver nuestra imagen alt clic y podemos observar el efecto de nuestra capa de ajuste de paso alto como observamos nos suaviza bastante algunos detalles en un posterior video veremos el filtro de licuar y su capacidad de detección facial gracias por ver el video no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones yorph para verlo no cup